Lo único que saben decir los niños de esa edad es Pa, pa, oye pa, 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 oye pa, 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 y todo el día chingan, todo el día chingan, desde que son chingan nada más ¿Qué quieres? Que platique con ellos, que platique con los hijos, que juegue con ellos Yo soy de la generación de los papás, les valía madre, güey, así de Dice, pa, ¿quieres platicar conmigo? No, vete a ver, vamos a hacer eso No seas güey, les valíamos madre Nuestros papás, mis generaciones valían, somos que nació en X, que quiere decir que cuando éramos niños éramos X Así te tuve porque se me chispó No, ahora ya son muy planeados No, en mi época era porque, ay, se me salió Pues yo pensé que yo estaba desmentalizado y se me salió una gota, te saliste tú Mi papá me decía cosas chingonas como, no mames, tú eres el espasmo más rápido, vale verga O sea, porque a nosotros nos trataban feo, güey Mi mamá me decía cosas como, nunca espero nada de ti y aún así me decepcionas Pero aparte los jóvenes, los chavitos como los de ustedes, que son chiquillos, ¿verdad? También los de ustedes, péguenle, de una vez ahorita, perguenlos, de una vez de la nada Así llegan un día Y te van a decir, ¿por qué me pegas? Por nada ¿Pasa algo malo, pendejo? Nada más Porque en mi época así nos pegaban, güey Una vez yo iba con mi mamá y le dije, es que yo no salía Así de, ¿por qué me pegas? ¿Qué pedo? No estás de acuerdo ¿Cómo sabes? Soy tu mamá, pendejo De aquí saliste, puto Porque no, güey, yo los veo, péguenles, en serio Yo acabo de ver ahorita en una plaza a un chavillo ahí como de dos años haciendo un berriche Cabrón, güey, pero se hacen berriches y se tiran, güey Así, uno que es adulto pasa y así le dije a la mamá Pégale Dale un bergazo, mamá Levanta, lo de un pequeño, güey Porque si no, se vuelven comediantes, güey Luego se andan muriendo como el compayazo y así, güey O sea, no, no, desde chichillos, güey Una vez se miraban, porque si no, ahora ya no hay bullying, ¿no? Porque ya los chavillos así en la escuela es Ay, no, ya no le digas gordo al gordo, es bullying ¿Qué mamá es eso? O sea, yo le tuve que enseñar a mi hijo Emiliano que eso no es bullying, eso es ley de vida Le dije, Emiliano, si le dices gordo al gordo, ¿estás diciendo la verdad o no? Es bueno, sí Nos están mintiendo, es bueno Eso no es bullying, hijo Bullying es meterlo en un casillero, pero ni cabe Cosas chingonas de educación, apréganme, güey Yo le voy a educar, lo cabrón, así De repente salen con sus palabritas estos Chamos, ¿quiénes son así como chavillos aquí? A menos de 25, levanten la mano los que sean Ya, sáquense a la verga, gracias No vaya a ser que uno de ustedes sea mi hijo, mejor vayas Ya me salió la semana pasada, hice uno y sí, era uno mío, sí Porque yo le enseño cosas y luego, ah, tienen palabras nuevas los chavitos Estaba yo con Emiliano, ¿no? Y de repente me dice, pa, ¿qué onda? ¿Sabes qué le pasó? Que funearon a uno de mis compañeros Así, ¿no? De acción secundaria, funearon Funaron a uno de mis compañeros Lo mismo, la misma que mi chacara puse yo así ¿Qué? No, lo funaron, estuvo cabrón, pa, lo funaron Y yo me imaginé, voy a decir, de cómo, lo, lo, lo funaron Que van con los legionarios, o qué Por eso me imaginé yo, ¿no? Que se lo habían funado, o sea Y me dice, no, no, lo que pasa es que lo cancelaron O sea, lo cancelaron, pa, lo cancelaron Y yo ni sabía que era esa mamá de Ay, te voy a cancelar, ay, te cancelo Y yo le decía, ¿y eso qué es, Emiliano? O sea, ya, no le hablamos, lo cancelamos Y yo le dije, eso se llama ley del hielo, mamón En mi época le hacíamos la ley del hielo, güey O sea, se pasaba de huelga, le hacíamos la ley del hielo Y ya no le hablaba ¿Y qué hizo ese hijo de su puta madre? ¿Ya sabes cómo es uno, no? ¿Qué hizo ese pinche chamaquito pendejo Pa que le hicieran la ley del hielo al puto? Y me dice, no, estuvo gruesísimo Y cuando dice, estuvo gruesísimo Uno creció en los ochenta O sea, cuando es gruesísimo, es gruesísimo, güey O sea, yo le dije, se cogía su prima algo, güey Por lo menos, güey O sea, eso es gruesísimo Y me dijo, no Le robó un beso a una compañera No, miren, no dije yo Pues esa mamada, ¿qué? Por eso, güey, le robó un beso ¿Y qué hizo tu compañera? Ay, pues es que no supo qué hacer ¿Que lo ve qué? Es mierda, le robabas un beso A que tosín te iba a dar a casa de la bebé Y si no te pegaba Es que sí, quería contigo Y le dije, pero es que no se golpea Y le di un ejemplo de vida, güey Aprendan todo lo que está ¿Se vieron a la española que se subió a Chichen Itza? No, no Sí Le dije, ¿la viste, Emiliano? Sí, la viste, hubo ganado ¿Qué crees que aprendió? ¿Qué crees que? ¿Dónde entendió más? ¿Qué crees que le dolió más a la española? ¿Que la cancelaran? ¿O los vergazos que le pusieron cuando va? No, pues los vergazos Pstarán Vente de tiburón, hijo Pinta madre ¿Qué crees que le dolió más a la española?